y amigos bienvenido nada más a este su canal la central de jm aquí estamos mirando vamos a estar pescando una cañita de cuatro pies de la marca agli stick carretito 250 y mírenme este es el matador y ahora sacamos varios estaba haciendo un en vivo pero me salí para hacer un video amigos vamos a ver si sacamos algo nombre sea de dios amigos se denme suerte ok vamos a ver me anda en un momento me cayó exactamente enfrente de ellos ahí está ahí está ahí está ahí está no se estrabo no se por qué se me han destrabado varios amigos estaba en el ahí en el en el en vivo en facebook vamos a ver vamos a ver 1 en el en el Ahí está, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, no se me va a caer el primero dios, hoy sí, ahí está. Chulada, ve, primero, ve, primero, primero, ve, gracias a Dios, bendita, gracias a Dios, miren señores, aquí tenemos el primero, miren ve, chulada, ve, el agua. Vamos y sacamos otro de por allá, ahí está, está enganchado, bien, bien, bien. Uh, aquí está grande, mira, hasta azul se ve, miren, miren. Ah, aquí están flacos, creo que ya van a morir, yo creo, ya pusieron, se ven a poner a los ríos, miren, chulada. Amigos, y por favor, amigos, suscríbanse al canal, las entradas de JM, en YouTube, amigos, puedes seguir en Facebook, las entradas de JM, y en TikTok, amigos, por favor, suscríbanse al canal, amigos. Amigos, compartan el video, denle like, de esa forma, amigos, ustedes me ayudan muchísimo, amigos, a monetizar, para poder ganar un poco de dinero, y seguir haciendo más videos, ya que ahora estamos trabajando, amigos. Y necesitamos una fuente de ingreso, pues, al ir a pescar, amigos, uno necesita gastar, pues, invertir, pues, ahorita, 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 gracias a Dios, los pescados, aquí vinieron a, prácticamente, a la puerta de mi casa, ¿no? Yo tenía como tres años que no subían en el río, en el arroyito, pues, yo pensé que este año no iban a subir, pero sí subieron, gracias a Dios, aquí cerquita, ¿no? Para el ver, tú quieres pescar lejos, dos horas, hora y media, tres horas, y hay que gastarlo, por favor, ayudan, amigos, de esa forma, ustedes me ayudan, amigos, suscribirse al canal, es completamente gratis, ahí está. Que compartan el video, amigos, que, ahí está, ahí está, que, este, que le den like, que comenten, amigos, Que, que lo compartan de esa forma, me ayudan, amigos, muchísimas gracias, amigos, miren, ve, está, ve, chulada, ve, Ves que hay guay, vas. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Chulada Gracias por ver el video 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 Compartan el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver Vamos a ver Amigos, eso fue todo por ahora Amigos, muchísimas gracias Por llegar hasta el final No olviden suscribirse No olviden suscribirse a la aventura de JM Completamente gratis Comparte el video Y por favor Y por favor denle like Y comenten Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video